El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha se situó al finalizar diciembre en 198.299 personas, tras bajar en 21.598 desempleados en el conjunto del año pasado. Esta es la primera vez desde 2009 que los desempleados bajan del umbral de los 200.000 parados. Desde el año 2009 hasta la actualidad no habíamos cerrado un año donde el paro estuviera por debajo de las 200.000 personas. Eso nos hace ver que la tendencia y el trabajo que se está realizando por parte de todos, no digo solo de este gobierno, lógicamente quien contrata siempre es el sector privado, pero está dando sus frutos y estamos llegando a niveles anteriores al 2009. Esto en cuanto a datos interanuales. Si nos fijamos en las cifras del mes de diciembre, 3.468 personas han abandonado las listas del paro en Castilla-La Mancha. Por provincias, Ciudad Real es la que más acusa este descenso, seguido de Toledo, Albacete y Cuenca. En la parte negativa está Guadalajara, que aumenta el paro en 275 personas. La agricultura ha sido el principal motor de contratación de puestos de trabajo en el último mes. Industria y construcción, además de servicios, también han registrado buenos niveles de contratación. Normalmente diciembre era un mes donde el paro siempre subía y venimos acostumbrándonos a que en los últimos años el paro en el mes de diciembre baja. Eso se debe mayoritariamente a un cambio en los comportamientos de consumo promovido por la campaña de Navidad, que cada vez se adelanta más. Y en el caso concreto de nuestra comunidad autónoma, por el componente agrícola que tiene, que se ve claramente en la provincia de Ciudad Real, por el adelantamiento también en la recogida de la aceituna. En cuanto a los datos de la seguridad social, también son positivos. Cerró el año 2016 con un aumento medio de 19.632 afiliados en Castilla-La Mancha tras haber registrado en diciembre 1.895 cotizantes más. De esta forma, el total de ocupados se situó al finalizar el ejercicio en 653.281 afiliados.